¿Cómo estaba el rock en Latinoamérica? Creo que eran muy contados los grupos que había en ese momento, por lo menos en Bolivia eran muy pocos y la música que llegaba aquí era más la música que en ese momento se llamaba de protesta, que nos llegaba de la Argentina, del Uruguay, de Cuba. No hay que decir el rock es así y estas son las normas, las leyes de cómo se tiene que hacer el rock. Yo creo que el rock es todo lo contrario, el rock es una muestra de libertad, es una forma de vida y uno puede utilizar ese elemento para buscar esa libertad en la música. Y eso es lo que yo he hecho y he tratado de tocar ritmos no solo de Bolivia sino también a veces del mundo porque hago reggae por ejemplo que no es un ritmo boliviano o hago ritmos africanos, hago a veces balcanes o peruanos, argentinos, tango, milongas, murgas, candombe. Y los hago con los elementos del rock con los que yo me he formado, pero esa música también es parte de mi vida. Yo he escuchado así calampeos del Valle Alto de Cochabamba desde que he nacido porque mi padre era de ese lugar y estaba inmerso en eso siempre. Los tangos también porque mi abuela era una tanguera de toda la vida y las bandas y eso que se escucha en las calles de nuestra ciudad, eso está en mi vida entonces es parte del rock, de mi rock. A veces la gente piensa que buena esa canción, que poesía, Pulga presidente, mi amigo Pulga, porque Pulga existe, es un amigo con el que yo vendía artesanías en la calle. Y en época de elecciones él siempre me saludaba, como es Panchi, me decía, hola Pulga, Pulga presidente, Pulga presidente, decía, todo bien, todo bien. Y así, y él me decía así en sus borracheras, cuando sea presidente, todo lo que está en la canción. Y lo que yo he hecho es agarrarle esos elementos y volver a hacer una canción y regalársela a mi amigo Pulga, que le digo que es mi compadre, ¿no? Y es eso, o sea, no hay, no está nada oculto, es algo natural en una amistad. Tal vez otros agarran y dicen, le voy a hacer una tarjeta a mi amigo, porque yo le he hecho una canción que habla sobre nuestro encuentro, nuestra amistad. Y sobre el acercamiento que he tenido con él hacia la salla afro-oliviana, que ha sido encontrar un mundo muy, muy lindo dentro de nuestro país, ¿no? Todo el mundo de la música afro-oliviana. Cuando empiezo a escribir es simplemente que agarro y empiezo a hacer estos mundos imposibles, sordios. Me atraen muchos estos personajes bizarros, torcidos, imposibles, apasionados, llenos de tantas cosas, ¿no? Especialmente llenos de maldad, de ira, de tantas cosas muy humanas, muy nuestras, ¿no? Incluso esas obras oscuras y tenebrosas son más válidas que las obras con mensaje y moraleja. Y yo siempre he tenido esa antipatía con el mensaje y la moraleja. Porque una obra que tiene mensaje y moraleja pierde fuerza, pierde potencia y el público se aburre. Entonces una obra, en cambio, que llega a provocar los sentidos y el espíritu del espectador tiene otro valor agregado. Muy interesante el tema de la modernidad y la posmodernidad, ¿no? En esta posmodernidad donde ya los imperativos fuertes ya no existen, o sea, ya no existe el surrealismo es esto, el grotesco es esto, etcétera, etcétera. Si no, es diverso y es prácticamente en el vale todo. O sea, yo quiero expresar que la vida es muerte, voy a dibujar una cruz con espinas, rosas, flores rojas, amarillas, verdes. Y en lugar de Dios voy a tener un sol y una nube. Lo hago. Y es válido. Y está muy bien porque es tu posición, es tu forma de vivir la vida y cómo la estás leyendo. Pero, no sé, de repente es muy individual. No estamos diciendo todo y no estamos diciendo nada. Es el problema de la posmodernidad. No tiene una orientación clara, no tiene una línea. Pero es bueno que esté pasando, porque eso quiere decir que de esos momentos imperativos fuertes, estamos en un momento de relajamiento, en el que no nos estamos entendiendo bien todavía. Que, por ejemplo, la ópera de 4 minutos 40 segundos, todo fue lo máximo porque el silencio, claro, muy existencial, muy contemporáneo, está bien, pero no ha dicho ni hecho nada. No le ha sacudido al público. Tal vez le ha inquietado, pero el arte es demasiado fuerte como para solamente inquietar. Dice muchas cosas, cuestiona, eleva preguntas en torno a diversas cuestiones. Entonces, no sé, el tema de la cuarta pared en el teatro se ha roto de N maneras. Ha habido propuestas de todo tipo y para todos los gustos. Sin embargo, nunca han gustado siempre. Mucho depende de cómo se haga el montaje de la obra, para qué público sea y en qué condiciones se plantee. Generar una cultura de consumo artístico y teatral. Y por otra parte, de los artistas, a que nos atrevamos a romper las reglas, a decir no, decirlo de frente, tener nuestra posición y creer con reto y pasión en el arte de cada uno. Si bien yo me crié en Santa Cruz, estuve por el trabajo de mi papá unos tres años en La Paz, desde el año 91 hasta el 93. En el colegio Don Bosco, en la ciudad de La Paz, ahí en Miraflores, en el Día de la Madre, yo le hice un rap a mi mamá. Le hice un rap, a ver, un pedacito, ¿te acuerdas todavía de aquello? Creo que sí, era madre, mamita, yo llegué a este día, pues te quiero dar esta canción pequeña. No es que sea chico, ni que sea grande, pero como te quiero, eso va a gustarte, las madres. Las madres. Y todo el mundo cantaba, las madres. Es como un rap bien de esa época, cuadradito, chiquitito, tenía 10 años cuando lo hice. Entonces, fue bien pegado porque no había, en esa época no había como ahora que te bajas una pista y sale un beat y algo así. Entonces, tenía un compañero que era el más inteligente de la clase. Entonces, él siempre estaba pegado conmigo y él me ayudaba. Y yo no era muy bueno con la, yo era bueno para la literatura, sociales, pero para matemáticas, química, física, ahí era complicado. Entonces, el hombre siempre estaba pegado conmigo. Yo le dije, hermano, vos vas a tocar conmigo para el Día de la Madre un rap. Ya me decía, pero él ni siquiera sabía con qué le iba a tocar. Entonces, yo le conseguí un cajón, un cajón. Que es lo básico de la música. Me entiendes o no, porque tenía, tenía, tiene el grave y el agudo. Entonces, yo le decía, tú, 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 todo eso hasta la muerte. Hazlo solo, no hagas nada más, no saludes, no hagas así, solo haz eso, ya. Y él estuvo todo el rato a tú, caja, tú, tú, caja. Y cuando le decía, ya viene el final, las madres. Y él paraba. Y él paraba, y yo era como, bravo, así. Muy bien, fue buenísimo. eso estuvo pegado no había que haberlo filmado claro, lo debí, bueno Matamba dirigiendo ya desde los 10 años ya Matamba estaba diciendo así mismo yo voy a tocar mis instrumentos yo voy a hacer mi pista y yo voy a grabarme a mí mismo, como trabajas hoy tal cual, de hecho yo produzco mi propia música porque siempre estuvo ahí, a veces me preguntan pero Matamba, ¿y dónde aprendiste? ¿en qué lugar? no, no sé, estaba ahí pero no, no puede estar ahí la guitarra, no puede haber academia no puede estar ahí bajo, no puede estar ahí la batería, pero estaba ahí y las notas, pero como alguien, no, mi papá me enseñó tres notas, nada más, y las otras las fui descubriendo la fui descubriendo porque veía cómo ponían la posición, entonces yo ponía yo escuchaba la nota, entonces la nota debe ser entonces buscaba los acordes así y mi amigo me decía, eso es tatatata, yo decía, ¿en serio? que loco decía yo, porque claro, tiene que ser tiene que ser porque va va la armonización así, ¿no? entonces así empecé a descubrir las notas, tenía un fundamento en las sagradas escrituras, los dreadlocks y para mí era muy importante cuando comenzó todo esto así que bueno, siempre estuvo pegado pero después sentí el llamado del Todopoderoso para para generar algo que no había, un nuevo sonido entonces era como tú tienes que mezclar el hardcore el reggae music así, ¿no? ¿cómo? así, eso el hardcore es bien y el reggae es más ¿me entiendes? no, no, no pero es y después descubrí de que entendí de que tenía la misma fuerza la misma esencia decían casi lo mismo y había una no era muy diferente aparentemente entonces fue muy fácil para mí después entender este ¡oh, claro! y que mi música tenga mucha tendencia hardcore mucho grito mucho salto donde también se cruza melodía soul toda mi crianza negra y este y generé este sonido que le llamo dreadcore o estilo dread y que fue lo que el Todopoderoso usó para que desde este lugar del mundo el reggae de Bolivia o el sonido de aquí tenga esa característica y llame la atención para afuera digamos, ¿no? ¡hey! esto no suena como Marley o como Gondwana o como cultura profética que eran los o los cafres los exponentes los exponentes latinos mucho los exponentes latinos era como este un nuevo sonido de hecho hoy es el sonido de la revelación del reggae ¿no? es me tienen por ejemplo en Argentina una vez yo saliendo iba en un auto y en un y en Santa Cruz de la Sierra hay unos por ejemplo en el segundo anillo está el canal de drenaje que es el más más visible de todos los que hay entonces en esos canales de drenaje viven personas también y paró en un semáforo y una persona salió pero esta persona no era boliviana porque era rubiecito tenía los ojos verdes estaba así pero estaba todo todo golpeado sucio estaba este ya había estado golpeado en la vida ¿no? y se acercó a limpiar el vidrio yo veía esos ojos así verdes que miraban y enfocaban ¿sí? y era como así y limpiaba y él y él ya temblaba y estaba limpiando el vidrio sin zapatos todo así y le doy algo y ahí empecé a escuchar en mi cabeza alerta roja hay en el cemento es como que viene el mensaje ¿no? canta en ese momento así ¿no? y pensaba y yo su mamá sabrá dónde se quedó este man porque evidentemente venía viajando y en algún lugar lo atrapó la oscuridad en algún lugar dejó dejó sus sus prendas las prendas del alma que son las que cuando uno deja las prendas del alma es cuando se pierde y este y en algún lugar en alguna estación dejó las prendas del alma y este y se quedó ahí entonces ¿dónde estará? dirán en su casa ¿no? y está en un canal de drenaje allá en Santa Cruz ¿sí? así que ahí salió alerta roja obviamente nuestra realidad la realidad social de alerta roja no solamente nos define en el país o en o en Cochabamba ahí en el cerro la coronilla donde hay tanto o en o en la estación aquí o en Santa Cruz en el canal de drenaje o por ahí cambia el instrumento en Argentina en vez de ser la lata es la bolsa por ahí cambia el instrumento pero es la realidad ¿no? algunos dicen que ya no tienen esperanza pero ¿cómo no va a tener esperanza algo que sigue respirando? o alguien que sigue respirando y si quieres algo es alguien efectivamente y es ahí donde tu música se convierte en un referente internacional no es una no es música compuesta para el lugar donde estás aunque nace en un lugar siempre tiene un mensaje que se expande porque dicen hermano ¿sabes qué? yo estuve yo llegué a la calle ¿cuántos se han acercado? me han dicho hermano yo llegué a la calle por una situación que pasó en casa y yo escuché alerta roja loco y decidí perdonar y volver yo ¿qué? ¿qué? así en serio loco yo quería darte gracia no me di gracia nada bro no tiene nada que agradecer si yo no hago lo que tengo que hacer entonces ¿pa' qué vine? ¿no? solamente estoy cumpliendo la misión nomás este a veces por eso digo las estrellas también están en el cielo ¿no? pero cada persona viene con una misión con una misión y más vale cumplirla pero eso no es que sea mucho más relevante o algo así simplemente está cumpliendo la misión en la posición donde está en la posición que le toca tú conduciendo yo cantando el otro operando este no para salir con el bisturí de oro ¿no? sí sí estás cumpliendo tu misión o no entonces estás haciendo lo que tienes que hacer bro el día oscurece la noche aparece y yo espero que vengas mañana miro las estrellas en el cielo que alumbran y recuerdo tu mirada y trato de sacarte de mi mente de olvidarte y de poder estar tranquilo y pido a Dios sacarte de mi alma y de mi corazón pero no lo consigo consigo y de mi corazón y de mi corazón y de mi corazón Gracias por ver el video.